Mira, es Jade, Jade. ¡Ándale! Mira nada más, ya sé por qué quería correr parejito, mira. Mira, aguanta, espérate. Mijo, y entonces ellas van a correr aquí adentro, mijo. ¿Se van a meter? Se van a meter para que desquiten todo eso, mijo. Pero si no son hamsters. O sea, de cuenta, mijo. ¿Vienen de la selva? Por abajo. Por abajo, miren. Se tienen que meter ustedes. Mira, ahí. Métanse por ahí. ¡Para adentro, mijas! ¡Mija, te a gusto, mija! ¡Mija, te a gusto, mija! ¡Métase, mija! ¡Sale, mí, métete a repunta! ¡La que sigue, mijo! ¡Ahí va! ¡El clavado! ¡Eso! ¡Mijas, están listos! ¡Mijas! ¡Cuidado, cuidado con el promo! ¡Cuidado, cuidado con el promo! ¡Me andan aplastando, mijo! ¡Ahora sí para que corran a gusto, mijo! ¡Pero es que ellas tienen que correr! ¡Arriba, mijo! ¡Echala para atrás para que corran! ¡Echala para atrás para que corran! ¡Arriba! ¡Hágalas para allá, para allá, hágalas! ¡Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Las van a echar para atrás, punta y repunta! ¡Ahí está! ¡Ahora sí para que corran ustedes! ¡Mijo! ¡Es que lo que pasa es que ellas se creían ratoncitas, mijo! ¡Como los que están en las paulas! ¡Como hámsters! ¡Entonces les traje una bola como hámsters! ¡Y mira, mijo! ¡Se me hace que sí son animalitos, mijo! ¡Entonces es como la bolita del hámster! ¡Es que ellas son como animalitos! ¡Todavía están aprendiendo a civilizarse todavía! ¡Entonces mira que sí les saben, mijo! ¡Se identificaron! ¡Qué tal! ¡Y corriendo, mijas! ¡Adelante! ¡Venga, venga! ¡Arriba, mijo! ¡Venga! ¡Y corriendo! ¿Y podemos meter un cuyo? ¡Sí, mijo! ¡A quien quiera! ¡Un cuyo! ¡A ver, que se meta un cuyo con ellas! ¡Este es un hámster obeso! ¡Hola, sí, mijo! ¡A correrle! ¡Ahora sí, que se paran los tres para que corran! ¡Arriba, mijo! ¡Arriba los tres! ¡Arriba, arriba! ¡Oh! ¡Mijo, no da vuelta! ¡No gira! ¡Esto no gira! ¡Creo que está un poco de sobrepeso! ¡Este cuyo, mijo! ¡Puede porque lo van a quedar encima! ¡Mijo, me va a aplastar mis cavernícolas! ¡Alguien se quedó pelón! ¡Reputa, se quedó pelona! ¡Mijo, está bien! ¡Arriba, mijo! ¡Eh, cuidado! ¡Arriba, arriba, mijo! ¡Qué bien lo hacen! ¡Se ve que lo están disfrutando! ¡Pero, deténgalo para que salga el cuyo! ¡Espérense, ya puede salir cuyo! ¡Ándale, mijo! ¡No, pero le van a quebrar la cintura, hombre! ¡Mijo, está bien! ¡Más o menos, pero se me quedó la ingle adentro! ¡Sáquela, mijo! ¡Ya quedó pelona, repunta! ¡Mijas, ahora sí, córrele! ¡Ahora sí que parecen hamstercitos! ¡Ahora sí pueden correr, niñas! ¡Yo creo que con esto, mijo, se les va a hacer un cuerpazo, mijo! ¡Que qué bárbaro! Pues yo creo que está medio difícil, pero mejor deles de comer. ¿Cómo les puede hacer ejercicio, hombre? ¡Mijo, pero pues así van a hacer piernas, mijo! ¡Ire, ire! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! ¡Cuidado con gemas! ¡Otra vez, mijo! ¿A quién podemos meter ahora ahí, mijo? ¡A ver, déjame ver! ¡A ver, que metan a... ¡A Juani! ¡Doña Juana! ¡Doña Juani, métase, mijo! ¡Suéltase, Doña Juana! ¡Vamos a ver cómo corre Doña Juani junto con las cavernícolas! ¡A ver, Katia, quítate los zapatos! ¡Vamos a ver cuántas caben o qué, mijo! ¡Yo nada más he visto correr a un hamstercito, mijo! ¡Fíjate, estos son unos inflables que se llaman inflables Sky! ¡Ey, te tienen que preguntar por... ...la esfera gigante! ¡Exactamente, mijo! ¡Son mis compadres y me los prestaron! ¡Aguas, aguas, aguas, mijo! ¡Apérate, espérate! ¡Mijo! ¡Pontala, Katia! Ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla y también en correo, que es inflables.sky, arroba, gmail.com, inflables.sky, por la burbuja gigante. ¡Mijo, ahora vamos a ver la capacidad! ¿Quién se metió? ¡Katia! ¡Ema, párate, párate de ahí! ¡Vuelta, vuelta, mijo! ¡Mijo, se ve que lo están disfrutando al máximo! ¡Pero es que, qué! ¡Mijo, déjame mi averiguo si están bien! ¡Espérense, no! ¡Que se paren! ¡Están bien, mijo! ¡Párense a las cuatro! ¡Mijo, qué vamos a hacer ahora! ¡Arriba, mijo! ¡Arriba! ¡Ahí va Laurita, mijo! ¡No, no, no! ¡Estás loca, no, hombre! ¿Qué te pasa? ¡Qué divertido!